Estuvo 7 años en primera y es un club grande el interior. Se tendría que haber jugado todos los partidos de la Libertadora acá. Lamentablemente jugamos un partido. Amigos y amigas del banderín del córner sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Nos encontramos en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, porque vinimos a ver a Patronato que hoy juega contra Botafogo. Partido de Copa Somericana. Estamos empilchados con la campeona del patrón porque hace un frío tremendo. Pero el tema es el siguiente. Está lloviendo desde la mañana con todo y está con riesgo de suspensión del partido. Y toquemos madera que se juegue el partido porque la otra vez contra Olimpia vino a Paraná y se suspendió y se jugó el siguiente en Cancha de Colón por la lluvia. Así que si están viendo este vídeo es porque se jugó. ¡Vamos! ¡Vamos los muñeños! ¡Vamos los muñeños! ¡Vamos! Llega la banda loca patrón ¡Aquí está la vida por hoy! Yo te voy a todos lados Con los bombos y los tragos Recupero la... No te voy a todos No te voy a todos No te voy a todos Rodato, esperemos que se juegue hoy. ¿Qué se siente para vos vivir este partido contra Autafogo por Copa Sudamericana? La verdad que este es inexplicable. Se tendría que haber jugado todos los partidos de la Libertadora acá. Lamentablemente jugamos un partido. Justamente yo no pude venir a ese partido y hoy esto es una revancha para mí. La verdad que este es inexplicable. Ahora se hizo un pozo ahí y hasta que no lo tapen no se juegan. ¿Cómo te ves para este partido? Hoy va a estar complicado. Nos enfrentamos un buen equipo. Pero la verdad que ellos no están acostumbrados al frío ni a la lluvia. Así que es el momento de dar el gran paso. Hace un frío tremendo pero aquí inquieta el oído a la gente patrocinando. Esta noche fuerte, esta noche tenemos que ganar. ¡Esta noche fuerte, esta noche tenemos que ganar! Toma huevos 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 sin specular. ¡Vamos los niños que tenemos que ganar! ¡Esta hinchada no te deja de alentar! ¡Vamos los niños que tenemos que ganar! ¡Este noche fuerte, esta noche fuerte, 8 veces kunstida! Chicos, ¿su nombre es? Raúl y Matías. ¿Qué significa Patronato para ustedes? La vida. En lo que es deporte, la vida. ¿Y en lo personal cómo lo sienten, ser hincha de Patronato? En el sentido de pertenencia. Ser hincha del club de mi ciudad y estar en Patronato. Llega la banda loca, Patron. A que deja la vida por vos. Siempre voy a todos lados. Con los homos y los amos, recontrolados. La vida. No hay ninguna ilusión. Solo les pido. Para los libres que desde el cielo van a estar conmigo. No lo es, no lo toca, pero está presente. Yo no recuerdo sin olvidar que la noche es mi mujer. ¿Algo que quiera decir la patronato? Y esto, mirá, mirá, imagínate, mirá con la lluvia amigo, esto es una fiesta, esto es familia, es amigo, es el club de mi barrio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si te gustaría aportar para futuros nuevos viajes al interior, tenés cafecito y el área de mercado pago en la descripción. ¿Qué lo hace grande al patronato? Y el patronato en principio, ahora, lo que lo diferencia a los otros equipos es el hecho de la Copa Argentina y la participación en antidotadores o medicanos. Pero después también tuvo 7 años en primera y es un club grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Duante! ¡Vamos! 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 Bueno gente, final de este video acá en Caché de Patronato Finalmente fue triunfo de Botafogo por 2 a 0 ante el Patrón de Paraná Un partido que no mereció perder por 2 goles de diferencia en Patronato Porque le jugó de igual a igual al líder del Brasileau Metió un gol pero le cobraron un offside raro Pero bueno, queda la vuelta La fe intacta para la gente del Patrón Así que espero que les haya gustado Si así, dejen like, suscríbanse Y nos vemos en un nuevo video